Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Por aquí yo ahorita me voy a preparar mi desayuno, nada más que me estoy picando esta papayita porque últimamente están poniendo bastante fruta de esta ahí en H.E.V. y la estoy aprovechando, yo creo que está la temporada de la papaya, así que estoy aprovechándola porque a mí me encanta la papaya y quiero comerme ahorita en el desayuno un platote de papaya o ganando un poquito mal de mi garganta, no sé si me escuchan rara, me duele mucho la garganta y ahorita en las mañanas amanezco como ronca, ya más al ratito se me compone la voz pero en las mañanas estoy amaneciendo ronca, me estoy haciendo unas gárgaras de agua con un chorrito de limón y una poquita de sal y una poquita de miel pero como quiera me duele y les cuento que al ratito nos vamos de compras me voy a llevar a Dayana porque hoy no le toca trabajar así que me la voy a llevar, quiero irme a comprar una poca de ropa les encontramos una poca de joyería porque tiene tiempo que no me doy ese gustito y quiero tomarme un ratito para irnos de compras el clima pues está un poco más o menos, no está el solecito porque ha estado nublado pero pues como quiera vamos a ir, mientras no esté lloviendo está bien porque cuando llueve pues ya no se puede, pero ahorita creo que va a estar nublado y bueno, ya terminé aquí con la papayita así que ahorita vamos a desayunar de carrerita, nos cambiamos y nos vamos estamos por aquí en Charmy Charlie al parecer hay 40% de descuento en los bolsos o sea, hay unos bolsos preciosos, bien bonitos y miren los colores de la ropa, son como ya más primaverales, ¿verdad? ya están los colores primaverales en venta así que vamos a echar un ojito, hay muchísimo que ver aquí aquí me encanta toda la joyería todo, miren la joyería que hay aquí cosas preciosas la verdad es muy bueno darse pues un gustito de vez en cuando yo, es muy raro que me venga de compras la verdad casi siempre pues, ay, de vez en cuando compro algo para mí me enfoco más en mis hijos pero hoy decidí comprarme algo yo así que pues vamos a ver qué encontramos miren los colores eso sí, como que aquí hay que pues tener tiempo, ¿no? para ver todo lo que tienen porque hay mucho que ver muchísimo hay muchas cosas muy bonitas pero creo que voy de aquel lado porque aquí está lo de blanco y negro Dayana, ¿dónde anda? anda para aquel lado wow, miren estos aretes preciosos me encantaron estos, mira ¿cuáles? miren los colores mira wow, ay sí, están bien bonitos miren qué bonitos los colores, divitas sí, me gustan estos colores muy bonito aquí ay, ese vestido, miren ese vestido precioso que está ahí sí, está muy, muy primaveral me encantan los colores son wrap dresses wow, están bien bonitos son como los que yo utilizo ajá ¿verdad? sí ay, creo que me voy a comprar este vestido me gustó muchísimo miren a mí me encantaron estos blusitos de acá sí, no, a mí me encantó todo aquí hay muchísimo que ver creo que nada más una vez he venido a esta tienda y ya no había vuelto a venir miren aquí miren los bolsos allá espero que no me digan nada porque andamos grabando pero quería enseñarles porque miren cuánto hay que ver aquí miren wow los bolsos me encantan los bolsos que tienen aquí mucho que ver miren estas son como pulseritas wow vamos a ver qué encontramos miren ese tipo estilo mañanita qué precioso para un vestido miren y lo tienen de en otros colores miren en negro en gris ahí los tienen están preciosos miren miren de más cerquita wow está precioso muy elegante me voy a medir unas blusas aquí lo único malo es que no venden pantalones solamente blusas y uno que otro vestido y estas son las que elegí espero que me queden miren este es como un tipo saquito miren es un saquito y lleva estas blusas debajo nada más que me traje esta en cuello B y esta en cuello redondo para ver con qué se ve mejor y esta es como una batita como una batita me gustó el color color salmón y estas son como playeritas en cuello B y esa una blusita rayadita me gustó también el estampado rayadito y pues aquí es donde me voy a medir la ropa pero miren ese candelabro está precioso y este espejote lo quisiera en mi casa pero bueno nos vamos a medir la ropa porque ya Dayana me está esperando y pues ella ya se medió su ropa que se quiso medir creo que nada más le quedaron dos blusas pero pues yo me voy a medir esto también agarramos un poco de joyería pero ya después en la casa se las enseño porque todavía quiero ir a Target casi tardamos dos horas casi dos horas así que todavía tenemos un poquito de tiempo que se me olvidó ir al correo tenía que ir al correo porque tenía que llevar un paquete de mi hijo y me mandó un mensaje ahorita que estaba ahí adentro de la tienda pero pues ya andamos un poco retirados así que ya no nos va a dar tiempo ¿lo cierran a las 3 o a las 4? a las 4 a las 4 pues no creo que nos dé tiempo porque todavía tenemos que ir por Naomi y pues quiero ir a Target a ver si encuentro ahí porque aquí solamente agarré la playerita blanca y la rayadita las otras no me gustaron como se me vieron y estaban bien bonitas y me duele así pasa sí, así pasa me duele bien por la garganta no sé si me escuchan un poquillo como ronca me duele también te duele y mi esposo pues no se ha compuesto todavía él anda también con su garganta pero ay, es el cambio de clima porque ahorita está bien frío ayer de hecho hizo bastante frío sí y anterior hizo como calorcito imagínense pero bueno vamos a dar una caminadita aquí para ir de carrita a Target ¿dónde dejamos el carro? no me acuerdo ay, yo tampoco me acuerdo dónde lo dejamos luego lo buscamos creo que fue cerca de Target, ¿no? sí porque caminamos ese rato todo esto aquí es Ross miren que de hecho también quería pasar porque quería ver si había zapatos me ando aprovechando aunque está frío la gente en las compras bueno, andamos todos en las compras porque también nosotros andamos aquí lo bueno que no se vino el agua pensé que iba a llover pero no aquí venden zapatos y mira, aquí también hay ropa no sé cómo esté aquí nunca ha entrado mira, se ven bonitas esas blusas sí ¿cómo ves? ¿entramos? ¿o vamos a Target una vez? sí hay muchas pero nada más se ve como playeritas miren nada más se ven como playeras pantalones vamos a Target más seguro mejor mejor más seguro aquí le gusta Naomi a ella le encanta la ropa de aquí pues llegamos a Target y vamos a ver si aquí encontramos porque la verdad a mí la ropa de aquí sí me gusta no sé pero como que los diseños que tienen aquí me gustan mucho sí no siempre tienen pues buena ropa pero ahorita vamos a ver ya que andamos por acá vamos como quiera todos dicen que cuando entran a Target se pasan horas aquí porque vienes por una cosa y como hay mucha ropa y cosas bonitas siempre terminas quedándote más tiempo y comprando más de lo que necesitas sí es verdad vamos a ver miren este qué bonito es como falda pantalón entero wow este se ve bonito pero es el conjuntito miren vestido me gustan estas blusitas así como tipo batita corta me gusta con pantalones o con chores se ven muy bonitas miren la color amarillo qué bonita está muy bonita este vestido qué bonitos hay de aquel lado también miren este este rosadito está muy bonito mira este está bien bonito dónde estará aquí qué hay blusas son vestidos esta tiene 30% de descuento son como duras playeras oh miren esta playera para el diario creo que me la voy a llevar está en 9 dólares mira me gustó coca cola me la voy a llevar estas también a mí me gustan este tipo de playeras para el diario o para el trabajo está bonita target que me gusta a mí está hasta allá a new day se llama es como ropa más más casual no mira estos zapatos mamá que se están utilizando la verdad no me gustan pero están chiles mira están ahí los pantalones nos venimos a comer nos dio hambre mucha hambre mucha hambre y pues yo me agarré la ensalada de siempre la que siempre les enseño es la que agarré me gusta muchísimo y más con este aderezo me encanta y Dayana hoy cambio hoy le cambié que agarraste estos wraps o tengo la boca llena son burritos estilo burrito como burritos y viene con sus papitas y ya pues le echan lechuga es este tortilla de trigo y lechuga y es este lechuga de pollo o pavo es pollo ok y le echan repollo está muy rico y luego con ese aderezo que lo acompaña ella bien riquísimo y que crean agarré mi té pero sin hielo porque me duele la garganta amiguitos espero que se me quite porque si no no va a haber videos ay no no se crean no se crean al ratito ya llego y me hago este un tecito y pues yo creo que si se me quita es como nada más como que la traigo irritada porque la siento así como irritada pero pues mi esposo ya está mejorcito y nada más con los tés y Dayana anda igual pues ya gracias a Dios se me está quitando pero anoche no pude dormir porque como que tenía mucha crema y estaba irritada mi garganta pero ahorita desperté bien gracias a Dios y pues si voy a cambiar la cámara porque ahí llegó un señor no quiero grabarlo se va a incomodar es que este lado como que se oscurece miren por lo mismo de la luz ves pero así no así no así no así está bien y pues si es lo que vamos a comer yo creo que ya no nos va a dar tiempo de ir al correo porque a las 4 cierran ¿no? a las 4 y ahorita son que 3, 5 ya son las 3 entonces en lo que en lo que vamos aquí estoy en lo que vamos a la casa y a recoger el paquete y lo llevamos pues no creo que nos dé tiempo y luego que tenemos que ir por Naomi pero pues bueno ahorita vamos a comer vamos a comer porque yo ya tengo un chambre y no he tocado la ensalada para nada adelantando ya no pero te falta el otro también me vas a convidar papitas claro por eso los usa en medio me encantan esas papitas ¿dónde están? aquí aquí miren las de serén están bien ricas estas y pues me va a convidar la Diana ah también agarré mentitas miren las mentitas de aquí me gustan son sus favoritas no crean que son las que están en el baño como la película oh no la de Madagascar Madagascar que se metió la quirafa las este son como pastillitas de jabón a la lengua no sé si vieron esa película y sacó la lengua ¿no? y dice mentitas pero nosotros si agarramos mentitas se me cayó ay levántala está de aquel lado más para allá pero bueno provechito vamos a comer una hora después oigan ya tiene ratito que llegamos bueno tiene que más o menos como unos 10 minutos si más o menos más o menos unos 10 minutos que ya llegamos a la casa y que creen si me dio tiempo de ir al correo y pues no he ido por Naomi porque por Naomi vamos hasta las 4.16 4.20 más o menos ella va llegando ahí a las 4.30 y pues va a ir mi esposo ahí anda por ahí anda quién sabe dónde está este llegó temprano normalmente los viernes llega temprano y yo no me acordaba pero pues él es el que va a ir así que yo ahorita ya me puse aquí a picar unas verduras miren 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 tengo papa calabacita elote zanahoria y por acá ya puse a cocer el pollo le agregué tantitas este bueno unas ramitas de hierbabuena o de menta yo sé que es lo mismo pero varias de ustedes me han dicho que no es lo mismo así que bueno es menta le agregué unas ramitas un trozo de cebolla una poquita de sal y vamos a dejar que hierva porque vamos a hacer un caldito de carrerita porque pues ya no cocine otras cosas y este por ahí está mañana ya sacaste las cosas ya ya las saqué te quiero enseñar a los amigos lo que agarramos miren yo iba a comprarme nada más yo de hecho me compré nada más yo y ella como andaba ahí conmigo pues decidió también comprarse algunas cosas y pues también se hizo sus compras primero voy a enseñar lo tuyo a ver miren mami se agarró esta bolsita para el diario negra me gustó está como bien cómoda acerca a la hija a la cámara miren no es así como un material duro por eso me gustó es bien cómoda y pues esta la agarramos que 40% de descuento 40% de descuento pero el precio original estaba 28 28 dólares así que nos vino saliendo como más o menos como es que ahí está el recibo ni lo he revisado y agarré nada más ahí en Charlie Charming agarré el bolso ah y esta diadema miren está muy linda miren que quiero regresar por otras porque había de varios colores pero yo quería agarrar solamente una para ver si me gustaba y pues Diana dice que me queda bien se le ve muy linda ¿verdad amigos? ya me convenciste voy a ir por otras hay de colores bien bonitas miren esta hermosa blusa que mami se agarró está muy rayadita es rayadita y ¿cuál fue el otro que me medí? el azul uno azul ese no me lo traje no me gustó no, no le gusta mamá pero miren se agarró una blusita blanca está bien cómoda la tela está muy suavecita ajá bien suavecita que está y ahí ah agarré joyería también ¿qué fue lo que agarré? esta es facilidad de esa tienda bueno esos me los quería traer desde un principio que los miré están bien bonitos bien bonitos y me gustan porque no pesan nada no pero me arrepentí con la cadena negra ¿por qué? porque me medía el saco rayado y para eso lo quería yo pero estas cadenas les quedan para otra ropa miren está bien linda dejé el saco y pues no me acordé de la cadena pero bueno pues ya ni modo sí hasta te la puedes está bonito como quiera hasta con la que tienes te queda y me agarré las donas para el cabello ¿verdad? ah sí miren estas son las donas que yo le estaba diciendo mamá que están muy buenas porque las ligas normales cuando tienes el cabello lacio te dejan la raya cuando te haces una coleta pero estas no porque miren como son estas no te dejan una marca en el cabello así que están muy lindas ¿eh? toby lo que pasa es que se me cayó un pedazo de calabacita mirenlo anda pescando aquí la verdura que se cae mirenlo está rica toby está rica ¿eh? ¿verdad toby? ay no que toby y miren las blusitas que yo me agarré ay creo que quedó chueca la cámara ahí está esta es una de las blusitas que yo me agarré me encantó está bien bonita el color me gustó mucho el color el estampado y me gustaron estos botoncitos no sé si se los pueden ver pero están grandes y están muy bonitos muy bonita que está la ropa ahí pero como les digo o sea hay bonita ropa pero pues también depende si le gusta uno ya puesto y a mí pues ya puesto varias no me gustaron pues sí así que aunque es tan bonita pues la dejé miren esta amarilla me gustó y me gustaron las mangas bien bonita que está esta es de primavera toda la ropa que está o la mayoría de la ropa que tienen ahorita es este ya como muy primaveral por eso me gustó también porque pues ya para lo que nos falta de invierno ¿ya terminó? ya no a mediados de marzo a mediados de marzo ya termina así que ya falta un poquito y esta es lo que más me gustó de las compras que hice muy bonita que está este bolsito me gustó y era la última muy bonita miren que linda aprovechando que los bolsos estaban en oferta sí y me encantó el color y aparte se puede hacer larga por si me la quiero poner guindada sí y también agarraste joyería ¿no? yo no pero traías algunos aretes ¿no? no me las traje ¿no los trajiste? no pensé que los habías agarrado no como ella pagó aparte yo pagué lo que yo este agarré y apagó lo que ella agarró aparte no me di cuenta y el target también me agarré dos blusas no un vestido y una blusa ajá un playerito mira miren esa playerita la de coca cola al final la dejé no la quise traer miren quién viene por ahí ¿eh? alguien ya por Naomi 4.17 hola amigos aquí andamos de la todo voy por mi hija no se vayan sí ya son las 4.17 ok y ese es el vestido que me agarré miren este me gustó bastante este vestido el color bien bonito ajá muy bonito todo fresco así como ahorita para el tiempo de primavera pero pues ya andamos a las carreras ya después con más tiempo vamos a la tienda otra vez pero ahorita pues ya ya siquiera que llegamos a tiempo para para enviar el paquete porque si no tendría que ser hasta el lunes porque sábado y domingo no abren el correo aquí así que sería hasta el lunes pero pues ya ahorita ya terminamos con todo eso y miren mi esposa ya va por Naomi que es lo bueno porque si no así no me da tiempo de hacer el caldo que el caldo es rápido no tarda mucho si de hecho queremos regresar les digo para ir a comprar más diademas porque me gustaron los accesorios las mariposas también están bien bonitas y del otro lado sabes que había las presillas ajá de esas que es una de sus clips chiquitos ajá oye ahorita guarda las cosas o ahí ponme mis cosas nada más encima de la cama ok porque aquí tenemos el changarro miren que no es mucho pero como quiera ahí está el changarro pues ahorita ya voy a terminar de hacer aquí el caldo ya piqué la mayoría de la verdura que la zanahoria creo que la piqué muy grande o como ves está bien así creo que esa medida está perfecta es de cuando se cose queda blandita pero miren los trozotes de zanahoria porque ya no tengo el espacio pero no le quiero agregar la verdura hasta que se cose el pollo porque no me gusta agregar la verdura ahorita que el pollo está crudo pero pues ya tengo casi todo listo y ahorita que lleguen mis hijos va a haber caldito me quiere dar tos de silla y a mí no me gusta cuando me da tos porque me tarda muchos días para quitarse luego se me quita el resfriado se me quita todos los síntomas pero la tos ahí se me queda por días y luego se me pone así con flema porque a mí es muy raro que me dé la tos seca normalmente me da con flema y luego pues estamos ahí salimos a la calle y tienes como que se oye algo raro por ahí y digo ay no que pena cuando tiene uno tos con flema te ríes habla ay no no pero bueno espero que no me dé tos con flema porque si no híjole como le vamos a hacer verdad Toby como le vamos a hacer Toby y yo vamos a tener que hablar en los videos y yo a hacerme a un ladito porque imagínense que se oiga algo raro en el video pues como que no verdad pero bueno pues como quieran nos vamos a bañar ya ahorita Naomi ya se bañó Dayana es la que se está bañando y pues ya saben así es como despedimos el video siempre o normalmente haciendo fila para irnos al baño haciendo fila nomás el peludo que dichoso él porque no se baña todos los días quien como tú mi Toby quien como tú Toby que no te bañas todos los días y oigan la raza de Toby es bien pues a mí me gustó mucho en lo personal porque no sueltan nada de pelo me preguntan que cómo le hago para pues para mantener aquí limpio que no hagan pelos en la ropa nada ustedes nos han visto yo bueno ahí este enseño yo cuando traemos las blusas las playeras que normalmente cuando tienes un perrito que suelta pelo pues se pega y nosotros nunca tenemos pelo porque él no suelta nada ni tampoco tiene malos olores o no sé no sé si nosotros no olemos como ya nos acostumbramos no es su pelo si su pelo si su pelo su pelo es esa parte que es muy suave no se desprende mi amigo tiene un labrador y simplemente con el con el ponerle su mano así se los pelos quedan en la mano y este no ni huele mal si hay muchos perritos que sueltan muchísimo pelo pero Toby nada verdad Toby verdad que no pero bueno pues ya vamos a despedirnos amigos porque pues ya ahorita ya estamos esperando nada más el baño y pues ya a dormir a dormir que mañana hay muchas cosas que hacer como quiera mi esposo va a trabajar también metes ocho horas mañana ocho gracias pues va a llegar más o menos como las dos de la tarde pero en la mañana pues como quiera vamos vamos a hacer algunos mandaditos y pues ya mañana si Dios quiere nos vemos en otro video así que pues no olviden no olviden no olviden seguirnos en Instagram en Facebook que creo que en el video pasado no les dejé el enlace en la cajita de información se me olvidó pero lo voy a lo voy a dejar por si no lo dejé pues lo voy a dejar y también en este lo voy a dejar así que este pues nos despedimos ¿verdad Toby? nos despedimos ¿verdad ser cómodo? si bien tranquilo ¿verdad? bien tranquilo el peludo pero bueno pasen buenas noches amigos antes de terminar este vlog queremos mandar saludos y felicitaciones a una gente hermosa así que queremos empezar saludando a Mr. Diego también saludos a Jime Leyva y ahora vamos a la sección de los cumpleaños queremos empezar felicitando a Ana Gabriela felicidades a Virginia Olivares felicidades también a Gabi Tello felicidades a Carmen Cardoso y también felicidades a Fátima Fabiola Sandoval y aquí están sus Happy Birthdays Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday a todos los cumpleaños Happy Birthday to you y bueno amigos esto ha sido todo por este video muchos que les esperan les mandamos besos abrazos y bendiciones a todos ustedes y nos vemos para el próximo video adiós Chau chau